¡Hola, hola chicas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Y pues como pueden ver, ustedes ya saben por qué están aquí. Esta es una petición de una chica muy linda y preciosa que es Claudia, o aquí en YouTube es Limoncito y C. Ella no hace videos, pero ella me hizo esta petición hace siglos y se la prometí. Perdón Claudia que lo haga ahora solo, pero ya te lo expliqué por Facebook el por qué. Y ella me pidió que mostrara que hiciera un video mostrando cómo me hago mis cejas, que lo empecé a hacer hace muy poco. Las que me siguen desde el principio como Claudia saben que no me arreglaban antes las cejas porque realmente, pues no sé, bueno sí me arreglaba las cejas, con pinzas sacaba los pelitos y cosas así, pero digamos, no me las arreglaban ni con sombra, ni con lápices, ni cosas así, ¿no? Pero desde hace poco empecé a hacerlo y pues ella lo notó. Me dijo, oye, te quedaron muy bonitas las cejas, muy sutiles y no sé qué, si puedes hacer el video sobre esto. Y yo le dije que realmente no hago gran cosa, ¿de mentir? Pero dije, bueno, está bien, ¿no? Pues si es tu petición, te la cumpliré. Y pues de veras, chicas, no piensen que hago maravillas o algo así con mis cejas. Aquí tengo una ceja ya hecha. A ver si... Perdonen, tengo ahí mi espejo y voy a tratar de acercar mi cámara. Ahí está. Esta ceja la tengo hecha, digamos así, y esta no. No sé si vean alguna diferencia. En cámara a lo mejor no se vea tanto la diferencia. Pero en persona sí se nota más. Y este... y nada. Entonces, ¿qué es lo que hago, no, chicas? La pregunta es esta. Pues me compré hace poco un lápiz, que es este, de Catrice. De Catrice. De Catrice Eyebrow. Pero no me gusta cómo quedó con el lápiz. O a lo mejor el color. No me gustó. No sé. O sea, no me gustó. Pero tiene aquí esta brochita. Como pueden ver. Pero luego lo que me compré y lo que me gusta mucho más, y eso es lo que precisamente Claudia tuviste, es este kit o set, como dice aquí, para hacer las cejas. Entonces, de Catrice, no sé, dice, Three Easy Steps for Perfect Eyebrows. Pero, bueno. En fin. Y entonces, es muy bonito. Me gusta. Tiene este espejito y estos dos colores, como pueden ver. Uno más claro y otro más oscuro. Yo uso este claro, porque me gusta mucho más y me queda mucho mejor. Y lo que tiene también, por si tienen apuro, tiene estas herramientas, digamos así. Estas pinzas, que no creo que sirvan realmente. Creo que traté de sacar un pelito, pero no, no pude. Y hasta comprarme mi brocha, usaba esta. Bueno, sí se ve bien chistosa a lo mejor. Pero bueno, quedaba bien mis cejas, así como me gustaban. Tiene esta brochita así. Y este como, no sé ni cómo llamarlo, peine, digamos. Vamos, pero ya me compré esta brocha. Que no es de ninguna marca muy conocida ni nada. Es de Miss Club. Y es así. Nada en particular. Y pues nada, chicas. De veras, no hago ninguna maravilla. Pero, pues, vamos a hacer, ¿no? Que hago es tomar este kit. Y nada, uso este color más claro. Y lo que hago es rellenar mis cejas. Normalmente empiezo por aquí, por debajo. Digamos que darle una como línea, trato. ¿No? O sea, dibujar una línea, digamos más bien. Marcar dónde empieza y dónde termina mi ceja. Tantito. No sé si lo puedan ver realmente. Y luego relleno aquí mi ceja. Porque aquí sí falta un poquito de pelo. O de vello. Perdonen esto. Lo que tengo, no lo tengo. O sea, lo había... Había puesto este, ¿cómo se dice? Concealer. Este corrector y ya se fue. Bueno, y luego lo que hago es tratar de poner también una como línea, digamos. O delinearlo. Delinear la ceja aquí arriba. Más o menos en forma en la que quiero que me quede. Y como pueden ver, estoy sacando este rabito, digamos, tantito para afuera. Así. Y lo que queda, lo relleno con la misma sombra. Si veo, es que hay espacios vacíos, o cómo decirlo, ¿no? O sin color. Vamos a corregir esta ceja también. Es que, chicas, las cejas, ya lo habrán escuchado. A lo mejor no tienen que quedar iguales. Porque no pueden quedar iguales. Porque nuestras partes del cuerpo no son iguales. Aunque parezca que sí lo son. Entonces, tienen que quedar parecidas. Y lo que hago es, para sacar el exceso de la sombra, paso con este cepillo o simplemente con el dedo. Porque se pega también la sombra en el dedo. Y pues, de verdad, no sé cómo lo vean. Chicas. Pero, a ver. Vamos a acercar. Pero, pues, así me queda mi ceja. ¿Cómo pueden ver? Oigan, y mi ojo se ve bastante bien. Por cierto, si les gusta este maquillaje. No sé si puedan apreciar los colores. Es en colores naranjas. Me encanta. Pues, solo díganme y les hago un tutorial. Y pues, nada, chicas. Así quedan mis cejas. Como pueden ver, no uso ni gel, ni lápiz, ni me las peino bien. Porque mis cejas, realmente yo, mis cejas o el pelo de mis cejas es bastante, ¿cómo decirlo? Obedeciente. Obedeciente. Obediente, podríamos decirlo. No tengo mucho vello que digamos. Sí tengo bastante. Porque mi mamá realmente ni tiene casi vello. Y, pues, bueno. Es un problema. Pero yo me imagino que las latinas, las cejas de las latinas son más gruesas, digamos. O el vello de las cejas es más duro, tal vez. Es por eso que ponen tanto gel o que cosa ahí ponen. Este, para que ni se mueva el pelito, ninguno. Yo siento que yo no lo necesito realmente. Porque, pues, así como está, me encanta como me quedan las cejas. Yo viví tantos años sin arreglármelas. Pero, bueno. Ahora me quedan tal vez un poquito mejor, un poquito bonitas. Pero, digo, no siento la necesidad de poner más cosas en mis cejas. Así se queda muy bien todo el día. Bueno, lo que yo necesite, digamos. O sea, las horas que trabajo. Y no me hacen falta otra cosa, ¿no? Y, pues, nada. Claudia, espero que te haya gustado este o haya servido. De algo, este, no sé ni cómo llamarlo. Tutorial. Que realmente, como pueden ver. Y tú puedes ver que no, no hago nada fuera de este mundo. No hago maravillas que hacen otras chicas. O cosas complicadas, digamos. Y nada, chicas. Espero que les haya gustado realmente. Y, este, les mando muchos besos como siempre. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.